Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero lo que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, comerán y no se fatigarán. Siéntese un momento por favor. Muchas gracias. Estas son atenciones premium. Esto no es, esto es que no me dejan salir con nada en la cara. Te bendigo, Pastor Israel. Cuando hablamos del águila, estamos hablando del ave que tiene la facultad, dada por Dios, de durar más en vida. Es un animal que en su ADN, me gustó esa revelación del Pastor Miguel, en el código, en el nombre, está codificado tu identidad. En las escrituras es muy usual que a nosotros nos comparen con este animal. Porque es que este animal muy rara vez tiene los pies en lo plano. Y con esto no le estoy hablando de ego. Hay gente que necesita, sí, 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 tener la cabeza en el cielo para escuchar lo que Dios dice, pero los pies vienen en la tierra. Pero el águila tiene algo muy peculiar. El águila puede durar de 70 a 85 años. Pero esto es una decisión que ella tiene que tomar a sus 40. Diga conmigo, a mitad de camino. Ay, ay, ay. A mitad de camino, usted decide, si se devuelve y se tira a rendirse a lloriquear, en donde muchas personas lo quisieron ver a usted, o usted sube a las alturas y se renueva. Lo voy a repetir otra vez. Hay personas que apostaron, el día que tú tomaste esta decisión, dijeron, no, no, a ese tipo no le queda mucho ahí. Yo te entrego un ministerio y hay personas influenciadas por Satanás, porque ellos no son malos. Si hubiesen sido malos, el Señor no dice, perdónalo, Padre, que no saben lo que hacen. Esteban hubiese dicho, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero lo que a ellos se les mete por dentro, no compagina con lo que tú cargas por dentro. Entonces, lo que tú tienes por dentro, a ellos como que les cae un poco pesado. Y llega un momento que ellos están preparando un funeral para velar tu cadáver. Pero alguien aquí diga, I'm sorry, yo no me voy a morir. Hay gente que se tiene que mover del lugar que lo quisieron ver. Es verdad que vino la bancarrota, pero porque venga la bancarrota, no tiene que dar lástima. Toca a alguien y diga, muévete, muévete, muévete. Te están buscando en AM, pero Dios te dice, muévete a FM. Muévete a un lugar. Satan. ¿Qué hace el águila? Pregúntame, ¿cuál es el lujo que se quisiera dar a un buitre? Pregúntamelo. Dígame, negrito, ¿cuál es el lujo? Un buitre sueña con comerse un águila. Pero el águila dice, es verdad que estoy enfermo. Es verdad que me está dando batalla a ayunar como antes. Es verdad que me está dando batalla a meterme en las dimensiones de antes. Es verdad que este divorcio que parece que no tiene solución, parece que es una vergüenza eminente. Es verdad que el médico dijo, cáncer, terminar. Lo que me quisieron ver ahí, tiene que tener los cuchillos preparados. Los buitres están preparados. Pero te tengo noticias, hoy te vas a remontar. Porque no te vas a morir. Tu carne no se la pueden comer los chacales de la llanura. Ni los buitres de la llanura. Toca a alguien y dile, no te tengo lástima. Dile, dile, no te tengo lástima. Dile, remóntese a las alturas. Usted en su ADN no dice llanura. En su ADN dice altura. No le puede dar el lujo a los buitres carroñeros. De que te vean dando lástima ahí. Si el cáncer te va a matar, que te mate buscando la presencia de Dios. Si te va a matar, que sea en cuarenta días de ayuncia. Apredame eso, mi rey. Esto. No, con eso yo. Mi rey. Lucha esto. Buitre, nunca se darán el deleite de comer tu carne Hubo un águila que se movió entre los hombres Para dirigir un pueblo llamado Moisés Moisés, la historia de Moisés se dividió de 40, 40 y 40 En una ocasión Dios le dijo a Moisés Golpea, háblale a la roca Moisés estaba acostumbrado a golpearle En una ocasión Dios le dijo, golpeale Pero bajo un enfado se salió de la dirección divina Y sabe que hizo, golpeó la roca Dios le dijo, no, 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 yo no te mandé esta vez a golpearla Actuaste con ira, no actuaste de la forma que debiste Sabe que no vas a entrar a la tierra prometida Moisés no se quedó llorando ahí en el suelo Diciendo bueno y ahora todos van a entrar Dios le dijo, óyeme sube bien alto Sube alto, sube alto Dile a alguien sube alto, sube alto, sube alto Sube alto porque tu cuerpo no se quedará en la llanura No, 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 muchos creen que tú hueles a difunto Pero el que te sacó de Egipto Es responsable a tu llamamiento Y él tiene memoria de los méritos Perdóneme Ningún hombre merecedor de gloria Pero hay personas que han alcanzado una reputación en el mundo espiritual Hay personas que mientras usted estaba orando para que Dios le dé una casa Ellos estaban vendiendo la casa de ellos y sembrando todo para que la obra crezca Perdóneme Hay personas que mientras usted estaba orando Porque se sentía solo Ellos lo dejaron todo para estar en la presencia de Dios Hay personas que mientras Muchos de ustedes estaban viendo como la mano de Dios lo bendice Ellos dijeron yo no quiero tu mano, yo quiero tu cara Diga conmigo Eso formula méritos Diga conmigo Méritos 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 Y cuando tú tienes méritos delante de la presencia de Dios Mi hermano Esos méritos pelean por ti en el mundo espiritual Yo conocí a un pastor Nadie quería saber de él Él no era un chisquey ni un billete de ciengola para caerle bien a nadie El hombre con más enemigo era él Pero había un detalle Detalle número uno Al hombre se le había revelado el día que se iba de la tierra Por ende él sabía que él no se moría cuando la gente quería Sino cuando el Dios que le dio la vida se lo llevaba Número dos Él sabía que él no nació para caerle bien a la gente Tócale a alguien y le Tú no eres un billete de cien dólares para que todo el mundo te quiera De hecho hay gente que nunca te va a querer De hecho hay personas que nunca van a querer saber de ti Pero te vine a decir algo Esto no es para todo el mundo Esto es para personas que cargan un código de águila en su ADN espiritual Hoy yo te vine a decir Si el que te llamó Si el que te llamó sortó una palabra sobre ti Y esa palabra se mantiene latente mi hermano No hay diablo ni infierno que pueda El hombre se murió cuando Dios dijo No cuando la gente quería Sus enemigos siguen siendo miserables Siguen siendo personas llenas de odio y de rencor Y cuando se murió Cuando estaba agonizando Muchos estaban contentos porque él se estaba muriendo Y él escribió una palabra que solamente Escucha a Fidel decir eso Y a uno cuantos pensadores Y dijo No hay mayor cobardía Que gozarte por la muerte De quien tú nunca pudiste tocar en vida Mi vida está escondida en Dios Y si está escondida en Dios Alguien diga Mi vida está escondida en Dios Y si está escondida en Dios El diablo no la puede Águila El águila dice Tengo una decisión O me renuevo O me muero Pero en ninguna de las dos decisiones Que yo espero que la de usted sea la segunda Que se renueva Esa es la primera Se renueva En ninguna de las decisiones Ella escatima la posibilidad De quedarse ahí Dando lástima Yo veo gente Varón me quiero quitar la vida Que te canse El que me profetizaron Varón Se me fueron todos Me abandonaron Y esa autoconmiseración Comienza a invadirte por dentro Mi hermano Si lo perdiste todo Si todo se te fue Te queda algo Diga conmigo Presencia de Dios Bote la llave de su habitación Y tránquese en una habitación Mi hermano Si se va a morir Que sea Metiéndote profundo En la presencia de Dios Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que algo va a pasar contigo ahí Yo estoy seguro Que algo te va a acontecer ahí Yo estoy seguro Que las células cancerígenas Van a agonizar Llega un momento Que todos tenemos que renovarnos El apóstol Pablo dice Que tenemos que renovarnos Continuamente En el entendimiento Y en la revelación El águila Que era efectiva Para cazar El águila Que tenía un pico Que era efectivo Para romper carne Llega un momento Que ese mismo pico Ya no le sirve Hay cosas que usaste En años pasados Que ahora quizás No te están funcionando Renuévate Hay mensajes Que lo está predicando Están embotados Métete a la presencia De Dios Renuévate Las plumas Ya no están volando alto Los chacales están viendo Esta águila Está volando bajito Me la voy a comer un día No, no, no Sube alto Sube alto Porque en la altura Te espera la peña Y en la peña Tú te tienes que chocar Hasta que se te caiga Todo plumaje viejo Vine a decirle a alguien Muchos de ustedes Están frustrados En este 2018 Porque todavía Están volando Con las alas Del 2017 Dice Dios Quítate el plumaje viejo Quítate la ropa vieja Rómpeme los círculos viejos Porque lo que te funcionó ayer No es lo que yo quiero Que te funcione hoy Tengo cosas nuevas para ti El Señor toma la boca Cada vez ahí en un momento Y dice Yo soy el Dios Que abre camino En medio del mar Yo soy el Dios Que trajo fuego del cielo Yo soy el Dios Que ahogó los carros De Faragón En el mar rojo Yo soy ese Dios Ahora bien No se acuerden De la cosa pasada Porque aquí yo hago Cosas nuevas No me hable De los milagros De ayer El dedo de Dios Hace rato Que ya escribió Cosas nuevas Que te están esperando Túmbate el plumaje Baby Túmbate las plumas Túmbate todo eso Que te dice Que hasta aquí llegaste Mentira del diablo Usted no es gallina Usted no es de llanura Usted nació para estar En niveles Que otros humanos No es de llanura Mire a alguien Y dígale Obsérvame bien Dígale a alguien Obsérvame bien En los próximos días No seré la misma persona No seré la misma persona Me verá más ungido Más bendecido Shakatarrabas El águila comienza a golpearse Tiene que durar Algunos 150 días Ahí no hay cámara Ahí no hay videos Ahí no hay Facebook Ahí no hay mensajes Que te entren por video Mensajes que te entren Por Whatsapp Ahí no hay dinero Que nadie te mande Ahí solamente Estás tú Y la roca Y muchas personas Aquí no necesitan Que yo le ponga La mano en la cabeza Necesitan verse Con la roca Y comenzar a tumbarse El pico viejo Y comenzar a tumbarse La pluma vieja Hay gente que antes Tenían las bocas Para profetizar Hoy la tienen Para chismear Túmbate el pico Ese pico ya no sirve Dios necesita Un pico nuevo Dios necesita Un pico nuevo Porque Él no te trajo Este mundo Para que le lleve La vida al otro Él te trajo Este mundo Para que profetice Vida donde hay muerte Para que vaya Al valle de huesos secos Y diga Huesos secos Levántense Yo no tengo miedo Para chistear Yo no estoy No tengo tiempo No me alcanza El águila Sube Se queda sin pico Se queda sin pluma Pero de repente Todo lo que se había ido Ay, 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 ay Duele cuando Dios Te arranca cosas Hay cosas Que están en tu vida Hasta una temporada Específica Y hay muchas de ellas Que Dios te la comenzó A quitar Pero hay otras Que eres tú Que golpeándote Te la tienes Que quitar de encima Hay asociaciones Que hiciste Que hasta que no rompa Con esa asociación El negocio No va a prosperar Hay lot Hay lot Que está cargando Tú Hay águilas Que están cargando Con pluma vieja Que se llaman lot Que tú le tienes que decir Vamos a dividir Mitad con mitad Porque esto no va a funcionar Mientras tú Estés conmigo Chócate en la roca Mi hermano Sal de lo que tenga Que salir Porque aunque tú Estés llorando Por lo que se está yendo Te tengo noticia Lo que viene Es más grande Que lo que es Se lo voy a predicar A este lado Lo que se fue Lo que se fue No llores por eso Eso se quedó pequeño Eso no tiene mérito Delante de Dios Las aflicciones Del tiempo presente No se comparan Con la gloria Venidera Hubo un águila Llamada Jesús Que cuando se chocó Cuando se chocó Isaías lo vio Que estaba todo Desfigurado Le desfiguraron Este cuerpo Ay, 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 ay Es que muchos de ustedes Han llegado a pensar Que usted es este cuerpo Y usted muchas veces Se mira al espejo Y dice ¿Por qué Dios me hizo Tan pequeñito? ¿Por qué Dios no me hizo Los ojos azules? ¿Y por qué Dios no me hizo De otra forma? Mi hermano Usted no es ese cuerpo Usted no es un cuerpo Que tiene espíritu Usted es un espíritu Que lo metieron en un cuerpo Usted no es la cáscara Que usted está viendo Usted carga cosas En su ADN espiritual Mi hermano Ay, Dios mío Que mientras más lo oprime Más gloria Hay A mayor tribu He visto gente De este tamañito Que tienen el mundo a sus pies Porque no es quien tú seas Ni en el terreno Que te pongas No, 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 no Es que si Dios te dijo Que eres águila Eres águila Es que si Dios te dijo No mueres En manos de tus perseguidores No morirás En manos de tus perseguidores Es que si Dios dijo No arreglen el velorio Que él no se va Ahora no lo arreglen Porque no hay nada Que pueda más Que una palabra De Dios direccionada My brother Escúchame bien Cuando Dios da la orden Los demonios Son los primeros razones En obedecer Lo que el eterno Ha determinado Y ha establecido Cuando el águila Se renueva Que los buitres Llegan ahí A su escondite Le pasa lo que le pasó A los que fueron Al sepulcro A ver a Jesús Hay gente Que te van a buscar Entre los muertos Y puede ser Que un ángel Se le tenga que revelar Y le diga ¿Por qué tú buscas Entre los muertos Al que ya yo levanté? ¿Por qué tú Lo estás buscando Fracasado? Si el fracaso Que tuviste Solamente Era el entrenamiento La capacitación Era lo que yo Estaba haciendo En él Para que él Se remonte A alturas nuevas Yo no lo estaba Enterrando Lo estaba Impulsando Hacia abajo Para que el impulso Sea superior Hay muchos de ustedes Que le tenga Que le tenga una tarea No me pida Que le ponga La mano en la cabeza Muévase Sé que se dan Lagrimita De cocodrilo Mírese en el espejo Y diga Yo soy más que esto Muchos de ustedes Están batallando Con un pecado ¿Sabe lo que el diablo quiere? Que tú un día digas Ya me ganó el diablo No voy a batallar con esto No dile Diablo Honra aún más Este pecado No me va a comer en vivo Este pecado Esta adicción Esto no es lo que Me va a comer en vivo Yo voy a mudar Este plumaje Y cuando me salga Pluma nueva My brother El ángel le dijo A las mujeres ¿Por qué buscan Entre los muertos Al que ha Resucitado? Muchos comenzarán a buscarte En el dial En la emisorita En el canal Que nadie veía Y tú no tendrás tiempo Para decirle Alguien le tendrá que decir Es que lo movieron De frecuencia Él no está ahí Él no está ahí A él lo movieron Pero es que él no calificaba No es que él calificaba O no calificaba Es que se chocó Con la roca Y no conozco a alguien Que se choque con la roca Y siga siendo La misma persona Es más Yo lo veo De otra forma Él no está desfigurado Lo estoy viendo Con un resplandor nuevo Hay personas Que tú le vas a hablar Después que te choque con la roca Y ellos van a cobrar vida Y levantarán Alas como el águila Yo no sé Mi hermano Cuando Isaías dice Los muchachos Se fatigan y se cansan Yo tengo un sobrinito Que yo le doy 12 rounds Y él sigue Tío vamos a jugar Los Power Rangers Yo digo ¿Y cuándo que tú te vas a cansar? Igualito Con toda la energía Sudado así Y me lo monto en la espalda Y vuelve otra vez Pero llega un momento Que aunque sea Así peleando Él se duerme Porque los muchachos Se fatigan y se cansan Pero los que esperan En Jehová Los que se golpean En la roca Renovarán su fuerza Y Dios le dará alas Como la de las águilas Y muchos dirán Y esa no era la que estaba Quedando loca No, 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 no Yo estaba quedando loca Pero en medio de mi locura Se me apareció el eterno Y convirtió todo mi fracaso En el lugar más bendito De mi vida Lo que antes era miseria Es mi prosperidad Dios mío Yo vine a hablar con alguien Aquí hoy Cierro con esto Me pasé con unos minutos Cierro con esto Conocí un pastor en Costa Rica El hombre Lo procesaron como las águilas Impresionante Hay veces que para Dios Darte todo lo que te tiene que dar Tiene que quitarte Todo lo que tú construiste Porque es que lo que Él te va a dar Es tan grande Y tan poderoso Que tú le tienes la casa llena Él necesitaba así a todo Eso Lo que tú tienes Está lindo Está lindo Pero se queda enano Comparado con lo que ya Dios Planifica Y al hombre Se le fueron amigos Se le fueron las empresas Se le fue todo lo que tenía Todo Quedó en bancarrota Le estaban quitando Las plumas El hombre no entendía Por lo que estaba pasando Pero el hombre Nunca negó la presencia De Dios Él se renovaba O se moría Él decidió Ni me voy A morir Pero tampoco voy a dar lástima Yo subiré a las alturas Y el hombre Y el hombre Como ya no tenía Muchas cosas que hacer Se metía en su habitación Cuatro horas Cinco horas Seis horas Expuesto a la presencia De Dios Mi hermano No conozco a nadie Que se meta en la presencia Que no se le peguen cosas buenas Mi hermano Mi hermano El hombre comenzó a orar Y llegaron unos misioneros Como de 90 80 años No sé Él me hizo la historia Viejito Que querían hacer Su último viaje Misionero Construir iglesias Hacer obras Regalar cosas No había nadie Que tradujera en inglés Pero había alguien Que estaba siendo procesado Un águila Que lo único Que le quedó De todo lo que Se le había perdido Es lo que él había aprendido El muchacho Sabía un inglés Hermosísimo Y le tradujo A los viejitos Mientras estuvieron ahí Una semana Con los viejitos Y los viejitos Sentían que ese era El hijo que ellos Nunca tuvieron Hicieron las gestiones Le buscaron visa Se lo llevaron Para Estados Unidos Unos días Vacacionar Y le dijeron ¿Sabes qué? Te queremos Como un hijo Nosotros nunca Tuvimos hijos El hombre El hombre que no tiene Nada que perder Solamente dijo Papá Mamá Es aquí su hijo El hombre dijo Si ustedes no tienen hijos Yo soy uno Queremos que tú Haga algo por nosotros Porque es que queremos Hacer una transferencia Para otras misiones Y queremos que tú Nos pongas tu firma Aquí Y el hombre filmó Pasaron dos días Día conmigo dos días Los viejitos se murieron Son de estos viejitos Que antes Que cuando uno se moría El otro no podía Esperar tanto Se fueron Cuando el apóstol Amigo mío Se va Cabizbajo Porque ya no hay nada Que buscar El abogado le dice ¿Usted es fulano? Sí Es que estos viejitos Eran multimillonarios Y dejaron toda su herencia En nombre suyo Si es para Dios Denle un aplauso Le quitaron una plumita vieja Le quitaron una plumita vieja Pero Dios tenía Unos tesoros guardados Para ellos Dile al que está a tu lado No llores por la pluma vieja Porque las que te van a dar Son mejores Que es la que te quita Aleluya Póngase de pie Unos momentos Alguien Alguien está atrapando Lo que Dios está soltando aquí Alguien está atrapando Lo que Dios está soltando aquí Prepárate para soltar lo viejo Prepárate para soltar lo viejo Prepárate para soltar lo viejo Cuando estás listo para lo nuevo Cuando estás listo para lo nuevo Vino nuevo en Ogres Vino nuevo en Ogres Aleluya Es decir Es decir que Dios no tiene que cambiar la unción Dios no tiene que cambiar la unción Dios te va a cambiar a ti Para depositar su unción sobre ti ¿Cuánto lo creen? Levante su mano al cielo Levante su mano al cielo Aleluya Toca al que está a tu lado y dile Está temprano La presencia de Dios A mí me gusta estar donde la presencia de Dios está No me voy de aquí hasta que Dios Deposite la última gotita de aceite de unción sobre mi vida Levante su mano al cielo Adoramos a Dios y con esta adoración vamos a entregarle Al pastor y profeta Al pastor y profeta Duncan Vamos, levante su mano al cielo Conéctese más Conéctese más Y me libró Y me libró De todos mis temores Los que miraron a él Fueron alumbrados Y toda vergüenza de su rostro fue quitada El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu Santo está aquí No hay vergüenza para ti No, 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 no Escucha esa alabanza No hay vergüenza para ti Escucha esa adoración y si te la sabe declara Ni para tus hijos Ni para tu casa No hay vergüenza No hay vergüenza Declaro No hay vergüenza para ti No, no, no No hay vergüenza para ti Aleluya Ni para tus hijos Ni para tu casa No hay vergüenza Te exaltamos Rey de Reyes No hay vergüenza para ti No, no, no No nos quites Señor tu Santo Espíritu Permite que tu presencia se mantenga en esta vida Ni para tus hijos Ni para tu casa No hay vergüenza No hay vergüenza No hay vergüenza No hay vergüenza Y si Dios te llamó Él te va a respaldar Ni para tus hijos Ni para tu casa No hay vergüenza No hay vergüenza No hay vergüenza Para ti No, no No hay vergüenza Para ti Espíritu Ni para mi casa No hay vergüenza No hay vergüenza No hay vergüenza Para ti No, no, no No hay vergüenza Para ti No, 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 no Espíritu Santo, Espíritu Santo, no hay vergüenza, no hay vergüenza. Levanta tu mano al cielo y bajo este mismo ambiente de gloria vamos a entregarle al hombre de Dios. Nunca con nosotros. ¿Alguien está listo? ¿Alguien está listo? Dios, Señor. ¿Puede sentarse por favor? Levante su mano derecha y diga con violencia, vienen mis mejores días. Dígalo con ganas, como si lo creyera, vienen mis mejores días. Salude al que tiene al lado y dígale, vienen tus mejores días. Qué bueno estar aquí. Bendigo los padres de la casa, los pastores Jiménez, que nos dan la confianza de estar en un evento tan exigente como este, en una plataforma como la de esta casa. Y qué bueno compartir esta plataforma con amigos, hombres de Dios, a los que admiro y respeto, como el pastor Miguel Sánchez, profeta Soriano. Creo enormemente en mi espíritu, que todavía hay más. Dije que hay más todavía. Dios está aquí. Dije que Dios está aquí. Siento a Dios esta noche. Si usted se tiene que ir, váyase ahora. Pero si usted se queda, se queda hasta lo último. Yo voy a tratar de ser muy puntual en lo que quiero desatar. Quiero que levante su mano derecha y diga con violencia, a partir de hoy, comienza una nueva estación para mí. Vamos, dígalo con más violencia, a partir de hoy, comienza una nueva estación para mí. Cantar de los Cantares, capítulo número 2, versículo número 10. Mientras usted lo busca, le quiero hacer dos recomendaciones que siempre hago. La primera que no se distraiga y la segunda que tome notas. Cantar de los Cantares, capítulo número 2, versículo número 10. Dice de la siguiente manera. Mi amado habló. Alguien grite, mi amado habló. ¿Quién habló? Mi amado. Y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, grite con violencia, ha pasado el invierno. Diga, se ha mudado y la lluvia se fue. Ahora se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía y ven. Levante su mano y grite con violencia, una nueva estación. La vida del hombre es de continua transición. Diga con violencia, transición. De tal manera que no podemos quedarnos ni en el mismo lugar, ni en el mismo nivel, ni en la misma temporada. Y cuando yo leo la Biblia me puedo tropezar con esta gran verdad, con esta gran realidad. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, usted se va a encontrar con un hombre que comenzó siendo Jacob, usurpador, engañador, tramposo, mentiroso, pero termina convertido en Israel. Levante su mano derecha y diga con violencia, algo va a cambiar aquí esta noche. Usted se va a encontrar con un Jesús que nació en un pesebre y en el pueblo más pequeño, pero al final termina coronado de gloria y de honra. Diga con violencia, algo va a cambiar aquí esta noche. Por eso cuando yo leí esto, Dios me habló y me dijo, Antonio Duncan Jr., es que aquí lo que importa no es cómo tú comienzas, sino cómo tú terminas. Lo voy a repetir, no aplauda todavía. No importa cómo tú comienzas, sino cómo tú terminas. Porque cuando tú lees la Biblia, tú te vas a encontrar con gente que comenzaron bien y terminaron mal. Pero yo vine como profeta de Dios a declarar que los que estamos aquí somos de los que vamos a terminar bien. Levanta las manos que me están entrando ganas de profetizar ahora. Alguien diga, profesai, profeta, profesai. Yo vine desde Colombia como profeta de Dios a declarar que no importa cómo comenzó el año 18, lo que importa es cómo tú lo vas a terminar. Ay, ay, le voy a hablar de este lado. Posiblemente comenzaste caído, pero vas a terminar de pie. Lo comenzaste enfermo, pero vas a terminar sano. Comenzaste endeudado, pero vas a terminar libre de la deuda. Comenzaste abajo, pero vas a terminar arriba. Comenzaste llorando, pero lo vas a terminar riendo. Ay, si yo estuviera ya sentado, te estoy diciendo, no importa cómo comenzaste, lo que importa es cómo tú vas a terminar. Abraza a alguien y dile, vas a terminar bien, vas a terminar bien. Alguien grite, yo voy a terminar bien. Siéntese, por favor, siéntese. Por eso cuando yo leí esto me estremecí. Déjeme levantar bien esta plataforma. Porque la Biblia habla de un hombre, Pastor Miguel, llamado David. Ya Michael, David comienza pastoreando ovejas en el campo, oliendo ovejas, oliendo a hierba. Pero ese que comienza pastoreando ovejas, termina reinando sobre una nación. Levanta tu mano derecha y grita con violencia. No es como comienzo, es como termino. Por eso mueve al que tienes al lado y dile, cambia la cara de Pastor y pon cara de Rey. Ah, 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 yo pensé que alguien estaba aquí. Mira a tu vecino y dile, cambia la cara de Pastor y pon cara de Rey. ¿Hay algún Rey, alguna Reina esta noche aquí? Yo no los veo. ¿Hay algún Rey, alguna Reina? Dile al que tiene al lado. Tienes olor a Palacio, a Gobierno. Perdón. Sientes. Por eso a mí Dios me dijo, Antonio Duncan Jr., entiende que el mal momento no te va a durar toda la vida. Lo voy a decir de nuevo. El mal momento no te va a durar toda la vida. Y ¿sabes qué más me dijo Dios? Pregúnteme. ¿Qué le dijo Dios, profeta? Pregúnteme. ¿Qué le dijo? Dios me dijo, entiende que la crisis tiene fecha de vencimiento. No, no, usted no me está entendiendo. Yo lo voy a decir de nuevo. La crisis tiene fecha de vencimiento. Por eso razón tenía aquel que dijo, no hay mal que dure cien años, tampoco hay cuerpo que lo resista. Levanta tu mano derecha, vuélvete loco y diga conmigo, la crisis tiene fecha de vencimiento. A mí me preocupa, me preocupa, me preocupa. Porque siempre que yo saludo a alguien le pregunto, ¿cómo estás? Y hay gente tan espiritual que siempre dicen en la prueba, siempre dicen en la lucha. Tú nunca le escuchas decir que están bien. Tú nunca le escuchas decir que están en victoria. Siempre están en la prueba. El desierto solo duró 40 años. Ay, 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 ay. Dile, dile, la prueba no es eterna. El proceso no es eterno. Alguien tiene que saber que en las próximas horas vas a ver a Dios manifestado como no lo había visto. En las próximas horas vas a ver la mano de Dios extendida como no lo había visto. En las próximas horas vas a abrazar un milagro de parte de Dios. Alguien, alguien levante la mano. Despídase de la crisis. Despídase. Dile, dile, bye, 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 bye. Siéntese, siéntese. Dije que no me iba a demorar. Siento a Dios aquí. Yo pude entender que muchas veces los procesos que nosotros vivimos nos van a hacer pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Si no me cree, pregúntele a Noemí. Oh, my God. Pierde a su esposo. Pierde a sus dos hijos. Oh, my God. Yo me quiero bajar. ¿Me pueden ayudar a bajar esto? Siento a Dios aquí. Queda solo con su muera Ruth. Porque una llamada orfa también la dejó. Ruth determina caminar al lado de su suegra. Al ser de Dios, de Noemí su Dios. Morir donde Noemí muera. Ser de su pueblo, su pueblo. Y Ruth le dice a Noemí, yo no te voy a dejar. Y Noemí le dice, ¿por qué me llamas Noemí? Y llamadme Mara. Porque en amargura de alma me ha puesto el Todopoderoso. Ella atribuía lo que estaba viviendo a Dios. Porque el problema es que muchas veces cuando estamos en el proceso, el proceso nos hará pensar que Dios se ensañó en contra nuestra. Que Dios es nuestro verdugo. Que Dios es nuestro enemigo. Pero hay algo que yo pude entender y me arrancó lágrimas. Dios me dijo, Antonio Duncan Junior, tú tienes que entender que en la vida y en el ministerio hay temporadas que tendrás que atravesar. Lo voy a repetir. En la vida y en el ministerio hay temporadas que tendrás que atravesar. Y Dios me llevó al libro de los Salmos, capítulo 23. Ubíquese allí, por favor. El libro de los Salmos, capítulo 23. Yo me atrevo a decir que el capítulo 23 de los Salmos es el capítulo ABC de los cristianos. Desde niño, yo nací en el Evangelio. Fue lo primero que me aprendí, el Salmo 23. Hay gente que lo abre en el atril de su casa, en la sala, el Salmo 23. Un día una hermana en un callejón oscuro, le salió un perro negro y la hermana dijo, el Salmo 23 te reprenda. Porque el Salmo 23 es como el amuleto, la pata de conejo de un montón de cristianos. Los que se lo saben, ayúdenme. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Deténgase ahí. Señores, no es leer por leer. No es repetir por repetir. Jehová es mi pastor. Es la revelación contenida en el Salmo 23. My God. Siento a Dios aquí. Cuando yo leí el Salmo 23 con revelación, señores, me voló la cabeza, me cambió el chip. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que yo pude entender es que el escritor está hablando de algo que no está viviendo. No, usted no me está entendiendo. El escritor está hablando de algo que no es su realidad. Pregúnteme, ¿cómo así, profeta? Si usted lee los primeros tres versículos que acabamos de leer, el escritor nunca habló en tiempo presente. siempre habló en tiempo futuro. Él no dijo, Jehová es mi pastor y nada me falta. Él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué? No dice, me hace. Junto a agua de reposo me pastoreará. No dice, me pastorea. Confortará. No dice, me conforta. Me guiará. No dice, me guía. Tú tienes que saber que el escritor está hablando de algo que no está viviendo. Está hablando de algo, señoras y señores, que él no está atravesando. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la realidad del escritor? Cuando escribe el capítulo 23 de los Salmos, pregúnteme, ¿cuál era su realidad? Pregúnteme, ¿cuál era? No era el versículo 1, tampoco era el versículo 2, tampoco era el versículo 3. La realidad del escritor era el versículo 4 y el versículo 4 dice, y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte. ¿Tú sabes lo que esto está diciendo? Que cuando el escritor escribe el Salmo 23, él no está pasando por los mejores días de su vida. Cuando él está escribiendo el Salmo 23, él no está pasando por los mejores días de su ministerio. Cuando él escribe el Salmo 23, no está pasando por los mejores días de su llamamiento. No está pasando por los mejores días de su reinado. No está pasando por los mejores días de su vida. Cuando él escribe el Salmo 23, Él está escribiendo desde el valle del dolor Desde el valle de la soledad Desde el valle del quebranto Cuando Él escribe el Salmo 23 Está solo, está abandonado Está llorando Está en el valle de la sombra y de la muerte Pero había algo que Él sabía Que sabía, que sabía Y es que en el valle de la sombra y de la muerte Él no se iba a quedar Ay, usted no me está entendiendo Él dice, Él dice, aquí es donde yo estoy ahora En el valle del dolor del quebranto Todo el mundo me dejó, me traicionaron, me hirieron Me lastimaron La gente cree que me voy a morir aquí Aquí es donde la gente me ve Pero ahí es donde Dios me va a poner mañana Jehová es mi pastor, nada me va a dar Dile, dile al que tiene al lado Vas a salir del valle, vas a salir del valle Sacude a fútbol el conedero profético Y dile, vas a salir del valle En el valle tú no te vas a quedar En el valle tú no te vas a morir Del valle tú vas a salir en los próximos minutos ¿Alguien lo cree o no lo cree? Alguien grite, salgo del valle, salgo del valle Vamos, vamos, dígalo, dígalo Salgo del valle, salgo del valle Salgo del valle En el valle de la sombra no te vas a quedar Ahí es donde tú estás ahora El valle es donde Dios te va a poner mañana Siéntese Él dice Aquí es donde yo estoy ahora Esta es mi realidad Tú tienes que entender Que una cosa es tu realidad Y otra cosa es la voluntad de Dios Mi realidad es esta Aquí estoy ahora En el valle del dolor Me han dejado Me han traicionado Me han herido La gente cree que yo me voy a morir aquí Pero hay algo que yo sé Y es donde Dios me va a poner mañana Y hay algo que yo sé Y es que los que hoy me ven llorando Mañana me van a ver riendo Que los que hoy me ven perdiendo Mañana me van a ver ganando Que los que hoy me ven enfermo Mañana me van a ver sano Que los que hoy me ven arruinado Mañana me van a ver prosperado Levanta tu mano Levanta tu mano Vuelvete loco y grite Salgo del valle Salgo del valle Tu tiempo en el valle se acabó Los segundos en el valle están contados Abraza a alguien que viene al lado Y dile se te acabó el tiempo en el valle Yo sé para donde voy Yo sé donde Dios me va a poner Yo sé donde Dios me va a llevar Alguien grime a ver a eso Por eso entiendo Que no importa si el escenario está oscuro La palabra que sale de tu boca Marca tu destino profético Él dijo aquí es donde yo estoy ahora Pero allá es donde yo me veo Por eso Dios me dijo Me regala 15 minutos 15 minutos Dios me dijo Antonio Duncan Junior Antes de yo llevarte A una nueva dimensión Primero te voy a pasar Por un periodo de oscuridad No me mire raro Ya te lo voy a explicar La multitud siguió a Jesús Tienen hambre No hay comida Solo hay unos panes Y unos peces El Señor los multiplica La gente come Se sacia Cuando los discípulos ven eso Dicen wow Como dijeron Que milagrazo Tremendo Impresionante Super wow Ellos están pensando Que lo que acaban de ver Es lo más grande Que ellos van a ver En el ministerio Cuando el Señor Les lee el corazón A ellos Dice muchachos Vengan acá Ustedes están pensando Que esto que acaban de ver Es lo más grande Que ustedes van a ver Pues déjenme decirle Que ustedes están equivocados Ustedes ven la barca Que está allá Si Señor si la vemos Pues súbanse en la barca Y pasemos al otro lado Levanta tu mano derecha Y diga con violencia Llegó la hora De pasar al otro lado Decir que ustedes No han visto nada Sería pecar Decir que en estos Años que tiene la iglesia No han visto nada Sería pecar Han visto algo Ver lo que yo estoy viendo aquí Estoy viendo el aceleramiento De Dios sobre esta casa Pero yo vine Como profeta de Dios A decirle Lo que ustedes han visto Hasta hoy No se compara Con lo que van a ver En los días que vienen Lo que viene es más grande Lo que viene es mejor Levanta tu mano derecha Y grita con violencia No he predicado El mejor mensaje Todavía ustedes No han tenido El mejor culto Todavía no te han dado La mejor ofrenda Todavía no has hecho Tu mejor contrato Todavía no has cantado Tu mejor canción Ay, 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 ay Alguien levante Sus dos manos Vuélvase loco Y grite con violencia Voy para el otro lado Voy para el otro lado Agarra la mano de alguien Da tres pasos Y diga Voy para el otro lado Voy para el otro lado Tu ministerio va Para el otro lado Tu matrimonio Va para el otro lado Tus hijos Va para el otro lado Tu finanza Va para el otro lado Tu carrera profesional Va para el otro lado ¿Lo crees o no? Siéntate ¿Sabes qué me voló la cabeza? Pregúnteme qué Que cuando los discípulos Se suben en la barca Hubo una primera cosa Que sucedió Pregúnteme qué pasó La Biblia dice Y cuando llegó La noche Me dijo Dios Antes de llevarte A una dimensión nueva Te voy a pasar Por un periodo De oscuridad Y me habló Dios Del profeta Elías Un día el profeta Se le mete El arrebato del profeta Diga conmigo Arrebato del profeta Se va donde el rey Le dice Por tu pecado No habrá lluvia Ni rocío Hasta que yo lo diga Se cerraron los cielos Él no tiene ni idea El lío que está desatando Al secarse La tierra Al no llover La tierra deja de producir El producto escasea Al escasear el producto El precio del producto aumenta Se comienza a morir la gente Hay hambre, hay crisis Hay de todo Pero el Señor le habla Y le dice Viene una segunda voz Y le dice Tú tranquilo Calma que no panda el cúnico Porque a ti la crisis No te va a tocar La crisis va a tocar A todo el mundo Menos a ti Porque ya yo preparé Para ti un lugar De provisión Yo tengo para ti El lugar de sustento Levanta tu mano derecha Y diga con violencia La crisis no me va a tocar Levántate y vete Estoy tratando De ser muy puntual Escúchame Siéntate Siéntate Él se va al arroyo de querida Había cuervos Que le traían pan y carne Elías fue el primer hombre En la historia En comer hamburguesas Los cuervos Le traían hamburguesas de carne Por la mañana Hamburguesas de carne Por la tarde Como no había Coca-Cola Le puso un arroyo en frente Para que tomara agua Bendito el Padre El hombre dormía Se levantaba a la hora Que le daba la gana Tenía pan y carne Los cuervos venían Señor Hay quienes dicen Que los cuervos eran animales Otros dicen que eran mensajeros A mí que me importa que era A mí lo que me importa Es que traían La provisión del profeta Levanta tus dos manos Que te voy a profetizar Yo vine a declarar Que en las próximas horas Viene una movilización De cuervos a tu casa Que en las próximas horas Vienen cuervos que van a llamarte Por teléfono Hay cuervos que te van a mandar Correos electrónicos Hay cuervos que te van a escribir En el Facebook Hay cuervos que van a tocar La puerta de tu casa Hay cuervos que van a venir A tu oficina Pastores que están aquí Estás construyendo Quieres comprar la propiedad Los cuervos vienen Con la provisión Digo que los cuervos vienen Los cuervos vienen Con la mano en el hombro de alguien Dile Los cuervos vienen Siéntate, siéntate Ya voy enterrando Nadie comía Elías comía Nadie tenía Elías tenía Elías en Kerit Estaba cómodo ¿Cómo estaba? No escuché ¿Cómo estaba? Pero llega un momento Yamaico Donde Dios Determina Llevar a Elías A una dimensión nueva Y era la dimensión De la multiplicación En Kerit Tienes lo suficiente Pero Dios Quería llevarlo A un nivel De sobreabundancia Y multiplicación El problema era ¿Sabe cuál? Pregúntame cuál Que para Dios Poder llevarlo A la dimensión nueva Tenías que sacarlo De donde él estaba Tú tienes que saber Que nunca podrás Entrar en lo nuevo Si no sales de lo viejo Pero tú sabes Cuál es el problema Que Elías estaba Cómodo Cuesta abandonar El lugar De la comodidad Cuesta salir De la zona De confort Y Dios dice Pero ¿Y cómo le hago Entender a este tipo Que tiene que salir De aquí? Yo estoy seguro Que si Dios Le habla al oído Y le dice Elías Sal de aquí Elías reprende Al diablo Y lo ata Con siete nudos Cuesta salir Del lugar Donde te acomodaste Entonces Dios Comienza a buscar La manera ¿Cómo le hago Entender a este hombre Que se tiene que mover? Y Dios Encontró la manera Pregúnteme ¿Cuál? Secándole El arroyo Toque a alguien Que tiene al lado Dile El arroyo Se te va a secar Vamos, vamos Dile a tu vecino El arroyo Se te va a secar Pero tú sabes Que me dijo Dios Arroyo seco No es final Arroyo seco Es principio Porque cuando El arroyo Se te seca Muchos van a pensar Que es tu apocalipsis Pero para Dios Será tu génesis ¡Ja, ja! Levanta tu mano Levanta tu mano Y grita Que se seque el arroyo Que se seque el arroyo Por eso levanta la mano Que te voy a profetizar Yo profetizo Que aquí hay gente Que la van a echar Del trabajo Como dicen en Boston Lo dijo Lo dijo Ya lo dije Hay gente que lo dijo a veces Le bajó la mano Pregúnteme por qué Porque hay gente Que nunca se convertirá En empresaria Hasta el día Que la despida Yo iba para Yo iba para el Paraguay Escúcheme bien Estoy en la sala De la aerolínea Con la que viajo En mi país Estoy en Bogotá Colombia En la sala Esperando el vuelo A mí me gusta leer Yo soy un aficionado A la lectura Bendito el Padre Y hay una revista Y me llama la atención El título de la revista La revista decía De ser despedido De McDonald A ser el hombre Más rico de la China Bendito Y me llamó la atención Y comencé a leer De un chino Y ustedes saben Que todos los niños Se llaman igual Bruce Lee Vamos a llamarlo Jackie Chan Yo que sé Bendito el Padre Señores Y comencé a leer Acerca del chino Y decía Que el hombre Trabajaba en McDonald Un día lo despiden De McDonald Bendito Y cuando lo despiden Él dijo Se me vino el mundo encima El cielo se me cayó Abajo Bendito Dios Y ahora de que voy a vivir Los sueños se me frustran Que voy a hacer Me he quedado sin trabajo Y cuando él lo despiden De McDonald A él se le libera Una idea Porque es que Alguien tiene que saber Que lo que tú necesitas Para ser millonario No son millones Tú necesitas Una palabra Y una idea A alguien se le ocurrió La estupenda idea De agarrar el agua Y meterla dentro De una botella Y se hizo millonario Vendiendo agua embotellada Dile al que tiene el agua Embotella algo Brother Embotella algo Profetizo que a alguien Se le van a liberar Las ideas millonarias En los próximos días Se le libera una idea Comienza a trabajar En ideas Y hoy es el hombre Más rico de la China Te estoy hablando Del dueño de Alibaba Dile al que tienes al lado Dile al que tienes al lado Se te va a secar el arroyo Él dice Gracias a Dios Ese día me echaron De McDonald Porque si no me hubieran echado Estuviera haciendo hamburguesa Barriendo piso Y arreglando mesa Levanta tu mano derecha Y dile al que tienes al lado Lo que no entiendes hoy Lo vas a entender mañana Se te va a secar el arroyo Por eso las lágrimas Que estás derramando Por eso los días Que has estado viviendo No es que se te levantó El diablo Es que Dios Te secó el arroyo Para que tú te muevas Para llevarte A una dimensión nueva Ah si yo estoy Se vale correr Aquí los viernes Se vale silbar Aquí los viernes Se vale brincar Aquí los viernes Te estoy diciendo Arroyo seco No es final Arroyo seco Es comienzo De una temporada nueva Arroyo seco Es apertura De una nueva temporada Siéntese Por eso tú tienes que entender Que primero fue el diluvio Y después fue el arco iris Tú tienes que saber Que para el pueblo de Israel Primero fue el desierto Y después fue la tierra prometida Tú tienes que saber Que para Jesús Primero fue la cruz y la tumba Y después vino el trono Levanta tu mano Y diga Periodo de oscuridad Regáleme siete minutos Póngame unos bien románticos Usted sabe a qué horas Comienza el nuevo día ¿Alguien sabe a qué horas Comienza el sábado? ¿Ah? Cuando el reloj pasa De las doce de la noche Luego que el reloj Pasa de las doce Y te marca el uno Y a usted le preguntan ¿Qué hora es? Usted dice ¿Es la una de qué? ¿De la qué? De la mañana Pero está oscuro Cuando el reloj Te marca las dos Tú dices ¿Son las dos de qué? De la mañana Pero sigue oscuro Te marca las tres ¿Qué hora es? ¿Las tres de qué? No he escuchado La primera persona Que me diga Son las tres de la noche ¿Por qué decimos Que es de mañana Si está oscuro? Porque aunque Todo esto es oscuro Nosotros sabemos Que en el calendario Ya dio inicio Un día nuevo Levanta la mano Regáleme cinco minutos Hay algo que yo pude entender Nosotros los seres humanos Estamos sujetos Limitados a tiempo y espacio Alguien grite Tiempo y espacio Pero Dios no Usted tiene que entender algo Que para Dios No existe Ni pasado Ni existe futuro Para nosotros Para nosotros existen días Meses Semanas Horas Minutos Para Dios no Para Dios no existe Enero, febrero, ni marzo, ni abril Ni 2017 Ni 18 Pregúnteme Pregúnteme ¿Por qué? Porque Él es eterno Pregúnteme ¿Y eso qué quiere decir? Que para Dios Todos los días Es hoy Mañana es hoy Pasado mañana Es hoy Para Él todos los días Es hoy Por eso cuando Dios Tiene un propósito Contigo Tú sabes Que es lo primero Que Dios hace Pregúnteme ¿Qué hace? Él lo primero Que hace Es que Él va Y visita tu futuro Levanta tu mano derecha Y grita con violencia Ya Dios estuvo En mi diciembre Diga Ya Dios estuvo En mi 2019 Alguien diga Ya Dios estuvo En mi 2020 Alguien diga Ya Dios estuvo En mi cierre de años Y tú sabes Cuando Dios va Y visita tu futuro Pregúnteme ¿Qué hace? Se regresa A tu presente Pregúnteme ¿Para qué? Para decirte A dónde Te va a llevar Para decirte Allá es donde Yo te voy a poner Esos son las nuevas puertas Que yo te voy a abrir Los nuevos escenarios Donde tú vas a estar Esos son los aviones Donde te voy a montar Esos son los contratos Que tú vas a firmar Esos son los congresos Donde tú vas a predicar Estas son la gente Que tú vas a pastorear Allá en Houston Este es el terreno Que yo les voy a dar Este es el templo Que van a construir Pero hay algo Que no te dicen Pregúnteme ¿Qué no me dicen? ¿Por dónde te va a pasar Para llevarte allá? ¿Y tú sabes Por qué no te lo dicen? Pregúnteme ¿Por qué? Porque si te lo dicen Entras en pánico Si te lo dicen Te asustas Sales corriendo Aborta el plan Por eso Cuando tú lees la Biblia Te vas a encontrar Con un muchacho Que le llamaban José Y le decían Chepe Bendito el Padre Y un día Dios se le revela En un sueño Y le dice Ey José Allá es donde yo Te voy a llevar Hay un trono Donde te voy a sentar Hay un anillo Que te van a poner En el dedo Hay unas ropas De lino fino Que te van a poner Hay un gobierno Que yo te voy a entregar Hay un palacio Donde yo te voy a meter Y él dijo Si amén Selló la palabra Pero Dios no le habló Por dónde lo iba a pasar Dios le habló Del gobierno Dios le habló Del palacio Pero no le habló De la traición De los hermanos Dios no le habló De la cisterna Dios no le habló De la calumnia De la mujer de Potifar Dios no le habló De la cárcel Por eso cada vez Que él pasaba Por un proceso Bendito el Padre Cuando lo metieron Dentro del hoyo Bendito el metido Dentro de la cisterna Miró a la izquierda Miró a la derecha Miró adelante Miró atrás Y dijo Yo este hueco No lo vi por ningún lado En el sueño Que yo tuve Ay No usted no me está Entendiendo todavía En el sueño Yo no vi este hueco Y si el sueño No lo hice Este hueco No lo vi en mi sueño Es porque aquí Yo no me voy a morir De aquí Dios Me va a sacar Alguien tiene que saber Que si lo que tú Estás viviendo No lo soñaste Es porque tú No te vas a quedar ahí Ahí tú no te vas a morir De ahí Dios Te va a sacar En las próximas horas Abraza a alguien Abraza a alguien Y dile 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 Siento a Dios Por eso cuando yo leí Cantares Me arranco lágrimas Cantares dice Mi amado habló ¿Quién habló? Y me dijo Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Quiero que veas Que el invierno Ha pasado Se ha mudado La lluvia Se fue Cuando tú Lees cantar El capítulo Que leímos Lo que tú Vas a entender Es que El escritor Lo que está Haciendo aquí Es utilizando Un lenguaje Poético Para hablar De un cambio De esta ciudad El invierno Se ha mudado La lluvia Se ha ido Pero ahora Se han mostrado Las flores En el campo El tiempo De la canción Ha venido Leyera de oígos Las vides En cierne Dieron olor Cuando yo leí Esto me arranco Lágrimas Porque me dijo Dios Antonio Duncan Junior En la nueva estación Te acordarás De las lágrimas Que derramaste Como aguas Que pasaron Nada más En la nueva estación Lo que lloraste Lo vas a reír En la nueva estación Lo que perdiste Lo vas a ganar En la nueva estación Serán los mismos Que te señalaron Los mismos Que te juzgaron Los mismos Que no entendieron Tu proceso Por eso Nunca juzguen Los procesos Que tú no conoces Shamaik Amaya Bansaya Bendito el Padre Porque hay gente Que cuando tú Pasas por el proceso Van a decir Que tú estás en pecado Que hiciste las cosas malas Bendito no discuta Ni te rebajes Al nivel de esa gente Bendito el Padre Dios está contigo Dios que te llamó Es el Dios Que caminará A tu lado Él no te va a dejar Él no te va a abandonar En medio de tus lágrimas Él está En medio de tu dolor Él está En medio de tu proceso Él está Bendito cuando todo el mundo Te señaló Serán los mismos Que te señalaron Serán los mismos Que te juzgaron Los que te van a ver Sentado en los lugares De grandeza Donde Dios te va a poner Los mismos Que hablaron mal Serán los mismos Que vendrán a buscar Tu ayuda Yo siento a Dios Yo voy a gente llorando Abraza a alguien Abraza a alguien Dile se abre La nueva temporada En la nueva temporada No vas a llorar Vas a reír No vas a perder Vas a ganar Abraza a dos A tres Vamos Abrázalo de frente Y dile Te acordarás De las lágrimas Que derramaste Como aguas Que pasaron Dame tres minutos Quédate así A mi Dios me dijo Lo que no produjo La estación pasada Lo va a producir La estación nueva Pero me dijo Dios Dos cosas Con esto cierro No te acomodes En la estación Que tú estás hoy Porque el problema Es que hay gente Que se acomoda En la estación En la que está Y fue ese El problema de Israel Que Dios Lo sacó De Egipto Los trajo Al desierto Los cambió De estación Pero ellos Se trajeron Egipto Al desierto Allá teníamos Cebolla Tomate Y lechuga Yo te prediqué Todo esto Para cerrar Aquí Aquí termino Tú lo hablaste Venían Venían dos mujeres Para el sepulcro ¿Para dónde ¿Para dónde ¿Para dónde iban Las señoras? Métale ganas ¿Para dónde iban? Pregúnteme ¿Qué iban a hacer? Iban a ungir El cuerpo muerto De Jesús Pero tú sabes ¿Qué día era Después de la muerte Del señor? Era el día Tres Y tú sabes Que había dicho Jesús Que él iba A morir Pero que Al tercer día Él iba A resucitar Jesús ¿Sabes cuál fue El problema De estas mujeres? Que ellas fueron Al congreso El rey Te mandó a llamar En Houston, Texas Y ellas escucharon El mensaje Que Jesús predicó En ese congreso Yo voy a morir Pero el tercer día Voy a resucitar Dijeron amén Brincaron Silbaron Y sellaron La palabra Entonces que Cristo Iba a nacer al sepulcro Ese es el tercer día El problema Es que ellas fueron El primer día Y todavía estaba El segundo día También estaba Y pensaron Que el tercer día No iba a pasar algo Señores Porque es que el asunto No es que usted Diga amén Aquí adentro Decir amén Aquí adentro Bajo esta unción Este ambiente Y esta gloria Es fácil Pero tú tienes que saber Que tu realidad No está aquí adentro Tu realidad Es cuando tú cruces Esa puerta Para allá Cuando tú Vienes a un congreso Como este Y tú escuchas Una palabra Que se te acabó De soltar Que tus hijos Serán salvos Y sale de aquí Llega a tu casa Y tu hijo no llega A la casa Y aparece el otro día Drogado y borracho Cuando tú Cuando tú llegas aquí Y escuchas una palabra Que tu esposo Servirá a Dios Y cuando llegas A tu casa Te está haciendo Un escándalo Por estar aquí En la iglesia Cuando tú Escuchas una palabra De que Dios Te va a prosperar Y llegas a tu casa Y abre la nevera Y solo hay agua Ahí es donde Te toca aplicar El amén Que tú dijiste Aquí adentro Y toque a dos A tres Que tiene al lado Y dile Te llegó la hora De aplicar el amén Y tú sabes Que me voló la cabeza Ya voy a terminar Que ellas van Por todo el camino Discutiendo Y ahora Quién nos moverá La piedra Y esa piedra Que si pesa Y ya no existen Caballeros Donde está Pedro Donde está Juan Se nos va a adelantar La menopausia Y van en todo el camino Discutiendo Porque hay gente Que no ha hecho nada Y ya está viendo El obstáculo que hay No han hecho nada Y ya están diciendo Que le va a ir mal Hay gente que no comenzó El negocio Y ya quebró Antes de comenzarlo Hay gente que tiene Fe en la duda Se enferman por fe Bendito Dios Y van discutiendo Y quién nos moverá La piedra Y cuando ellas llegan Al sepulcro La sorpresa ¿Cuál fue? Que la piedra Ya estaba rodada Y el ángel Les pregunta ¿Y qué hacen aquí? Bendito ¿Cómo que qué hacemos? Venimos a unir El cuerpo muerto Del Señor ¿Cuál muerto Y cuál señor? Él no está aquí Porque buscan Entre los muertos Al que vive Levanta las manos Que te voy a profetizar Yo vine como profeta De Dios A Houston, Texas A decirle a alguien Bendito Mientras tú estás aquí Se están rodando Las piedras en tu casa Se están rodando Las piedras en tu empresa Tú sabes Qué le dijo el Señor El ángel a las mujeres Porque buscan Entre los muertos Al que vive Es verdad Que él estuvo aquí Es verdad Que ustedes lo vieron Crucificado Corona en las manos Clavo en las manos En los pies Corona de espino En la cabeza Una lanza Te buscarán Te buscarán donde antes Te buscaban Pero ya no se van a encontrar Ahí Te buscarán Entre los endeudados Y no estarás Te buscarán Entre los enfermos Y no estarás Te buscarán Entre los quebrados Y no estarás Te buscarán Entre los que lloran Y no estarás Te buscarán Entre los arruinados Y no estarás Agarra la mano De alguien Y dile Tu estación Cambió Tu estación Cambió Levanta tu doma Vamos, tómate 30 segundos Levánta las dos manos Adora, 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 adora Si te tienes que ir, vete Si te quedas, te quedas hasta lo último Dame dos minutos Yo quiero orar por todo aquel que dice Profeta, que mi estación cambie Vente corriendo Dos minutos, dos minutos Tu estación cambia Tu estación cambia Ya no vas a llorar Ahora vas a reír Ya no vas a perder Ahora tú vas a ganar Habla en lengua Habla en lengua Suéltala Si Suelta las lenguas Suelta las lenguas Suelta las lenguas Suelta las lenguas La estación cambia Pastor Israel La estación cambia Dios los trajo de Chile Para cambiar los de estación Alguien debería hablar en lengua Si puedes hablar Levanta la voz Por encima del que está a tu lado Levanta la voz Tu estación cambia 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 Lo que te hizo llorar Ahora te hará reír Lo que no produjo la estación pasada Lo va a producir la estación nueva Suelta las lenguas Siento a Dios Siento a Dios Suelta las lenguas Aquí se metió Dios esta noche Habla las lenguas No vas a llorar Vas a reírte Dice el Señor Ya no estás en el valle del quebrantado Ya no estás en el valle del quebranto Ahora estás en el valle De los que fueron quebrantados Habla en lengua 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 Los mejores días de tu ministerio comienzan Siento la gloria De Dios aquí Siento la gloria de Dios aquí Siento la gloria de Dios aquí Siento la gloria de Dios Siento la gloria de Dios aquí Una unción Mayor Una unción nueva Nueva puerta Nueva plataforma Nueva conexión Ramán Sacaya Ramán Sacita Ramacaya Se ve y te veo llorando en la intimidad Samácata pero Dios ha estado ahí Ramá y Samácata